Daniel, Tigre y su vecindad Mamá, papá, Margaret y yo La familia Tigre juntos vamos a ir Muy bien, vamos Entremos, vamos Yo me encargo de la puerta Gracias Tigre Ayudante Vaya, hay tantas familias aquí Ah, ¿qué tal familia Tigre? Bienvenidos a nuestro día familiar Gracias ¿Qué hacemos en el día familiar? Vengan conmigo Se ve genial Este es nuestro árbol familiar del vecindario Estamos adornando sus ramas ¿Te gustaría adornar una, Daniel? ¡Sí! Aquí está tu rama Se la puedes agregar al árbol cuando termines ¿Qué puedo poner en mi rama? Cualquier cosa que quieras Y muéstrale a todo el mundo Lo que hace especial a tu familia Las familias son diferentes Cada una es muy especial No puedo esperar a ver lo que haces, Daniel ¡Hola, Jody! ¿Qué estás haciendo para tu rama del árbol familiar? Bueno, aquí estoy yo, mamá Y mis hermanos Teddy y Leo Vaya, tienes una familia grande Sí, hasta mi nana vive con nosotros Eso es realmente especial Voy a ser a mi nana extra brillante Desearía que mis abuelos vivieran conmigo Pero, no sé lo que hace especial a mi familia Mira la mía, Daniel ¡Grandiosa! Aquí está la familia real Ese soy yo, mi mamá y mi papá Y tengo un hermano mayor ¡El príncipe martes! ¡Bup-she-bup! ¡Bup-she-bup-she-bup! Aquí vas, hermanito El hermano del príncipe miércoles es grandioso Y tan especial Las familias son diferentes Cada una es muy especial ¡Bua-y!